¿Cómo están? Aquí Fercho Zombie Transmitiendo un nuevo video En esta ocasión Les traigo un video Déjenme salir de aquí ¿Cómo salgo? Ahí está Un video más sobre los comandos Así que me cambio de cámara Y vamos para allá Estamos aquí de vuelta Como podrán observar Ya tengo lo que es la otra mano Estamos en la versión 1.1 ahora Así que comencemos Bueno, esto ya se los había enseñado a hacer Pero los comandos que traigo El día de hoy son un poco Especiales Como pueden ver son estos Sin boom, con boom, con inventario, sin inventario Mob con experiencia Y mob sin experiencia ¿Qué les parece si empezamos con Mob sin experiencia? Si yo presiono este Y por ejemplo vamos a sacar Un huevo de zombies Ponemos zombies Después de que los matamos No van a soltar nada de experiencia ¿Ok? En cambio si yo le doy a mob con experiencia Igual lo soltamos Lo matamos Y esta vez sí que nos va a dar experiencia y carne ¿Lo vieron? Ponemos otro ¿Ven? Nos dieron experiencia y carne ¿Cómo funcionan estos comandos? Ok, para mobs sin experiencia Lo que deben de poner es Game rule Do mob lot False O false Ok Ahí los dejo para que lo copien Y si quieren mobs con experiencia Pueden poner Game rule Do mob lot True Ok Esto yo creo que le sirven para hacer este Mapas de aventuras O O completa el monumento Cosas así Así que pues aquí se los dejo ¿Vale? Este es otro Vaya polio Empieza a llover Fíjate Este y otro comando la verdad que también es de los mejores Yo diría que es el segundo mejor A mí me gusta más este Y este después Así que les voy a mostrar Aquí dice sin inventario y con inventario ¿Qué quiere decir? Si yo le pongo con inventario Y Déjenme quito el totem Ok Me pongo con inventario Me pongo en survival Y voy hacia acá Que me maten Vamos Péguenos fuerte Vamos Vamos que no siento nada Ok Como pueden ver me mataron Pero al momento de que yo revivo Tengo las cosas en mi inventario ¿Vale? Esto es para que no te quiten las cosas Cada vez que muenas Ok ¿Por qué apareció? Bueno Y El otro es sin inventario Que es como jugamos normalmente Es el Entonces ahora yo Vuelvo a sacar Vamos 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 pequeñín Mátame Eso Como pueden ver Al momento de morir Suelto las cosas que traía encima Y de esta forma las pierdes Si es que no te vas Donde Donde fue Donde Moriste ¿No? Ok Voy a poner otra vez en Exacto Exacto Quítate 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 Déjenme Déjenme Vale Dejame por mis cosas Para poder defenderme Vamos rápido 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 ¿Sirve que podemos enseñar Para qué sirve el totem? A ver Vamos Corre Corre Oye ¿Cómo corres? Déjate Si yo me pongo aquí el totem Esto lo voy a ocultar Tantito No lo vamos a ocupar Espero que maten y gan ¿Lo vieron cómo se activa? Para que se active deben de traerlo en la segunda mano Lo siento No puedo unirme a ningún mundo No sé qué pasa Me mandan invitaciones Y créanme que yo presiono para unirme Pero no me deja No sé por qué ¿Vale? Entonces Con inventario Para no perder las cosas cuando morimos Y sin inventario Para perderlas cuando morimos ¿Ok? Les voy a enseñar este Con inventario ¿Cuál es el comando? Abrimos Abrimos Oh vaya por Dios Se me olvidaba una cosa al mencionar Cuando están en modo supervivencia No pueden usar los comandos Así que Bueno los bloques de comandos Perdón Así que Siempre tienen que estar en creativo ¿Ok? ¿Vale? Este es el comando Game rule Keep inventory true Para guardar los objetos que tengamos encima Cada vez que morimos Y para que se caigan Es Game rule Keep inventory false ¿Ok? Si ustedes ponen false Cada vez que moran Sus objetos van a salir volando Y puede que los pierdan ¿Ok? Y por último Y el que El comando que hasta ahorita me gusta más Es este Como pueden ver Aquí dice con boom Y sin boom ¿Ok? Si yo le pongo sin boom Créanme que van a amar este Este comando Vengo a mi casa Digamos que yo estoy durmiendo Tranquilamente Y de repente se aparece De repente se aparece un señor creeper Tengo que estar en supervivencia ¿Verdad? Perdonen por ese fallo Déjenme Me pongo rápido en supervivencia Rápido Rápido Survival Ok Estamos en supervivencia Amigos Entonces Hagan de cuando Ustedes llegan a su casa Tranquilamente Se disponen a dormir Y en eso Va a entrar un creeper ¿No? Ustedes se dan cuenta Muy tarde Que el creeper está aquí Y ¡Pum! El creeper estalla Pero Pero Ok amigos Como les decía Este Pues Explota el creeper Pero miren ¡Ah! Pongo otro ¡Pum! Vuelve a explotar Pero miren No revienta Ni un bloque ¿Lo pueden ver? Vaya por Dios Vaya 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 ¡Muere! Déjenme Pongo un totem Como pueden ver Ese es este Sin boom La verdad que es este De los mejores comandos Yo creo que es el mejor La verdad A mi me gusta mucho Y por supuesto Que lo vamos a poner En lo que es este Mundo de novatos 3 Pero chequense esto ¡Bum! Podrás matarme Pero no podrás Tocar mi casa ¡Bum! En cambio Si vamos por acá Este Vamos a hacer Un pequeño corte Y ahorita regresamos Ok amigos Perdonen por el corte Bueno Eso fue lo que era Sin boom Ahora les voy a enseñar Lo que es con boom Ya se podrán imaginar Lo presionamos Lo ponemos en Supervivencia Y corremos En nuestra casita Ok Entonces Ustedes se encuentran Por aquí Les llega un keeper Y pum Revienta todo ¿Ven? Para eso sirve Este comando Más que nada Para que Cuando el creeper explote Rompa bloques O para que no los rompa Les voy a enseñar Como es el comando ¡Uy uy uy! No Vaya por Dios Que liada hice Destruir El propio mecanismo Bueno Ya lo repararemos Les voy a enseñar Rápido Como son los Comandos Entonces El comando Con el boom Sería este Para que si rompan Los bloques Ah Tengo que estar Increativo ¿Verdad? Permíteme Eduardo Estamos clavando Ahorita Nos unimos Sale El comando Sería Game rule Moff Griffin True Para que si rompan Los bloques Para que no rompan Los bloques Sería Game rule Moff Griffin False ¿Vale? Y pues eso sería Todo por este Vídeo Si les gustó Pues compártanlo Y nos vemos En un próximo Vídeo Hasta la próxima